¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un sujetador! ¡Un sujetador! ¡Cuatro! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Tiene que ser rápido! ¡Tienen solo un minuto! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡El tiempo corre! ¡El tiempo corre! Y hoy estaremos en directo en la casa de Ana y Geray en Gran Canaria y le vamos a preguntar ¿qué necesitan? Necesito pañales para mi hijo porque estoy a punto de dar a luz y no tengo dinero para comprar. Bueno, pues luego volveremos a la casa de Ana y Geray, pero esta tarde también van a conocer a una chicharrera, Isabel, que no tiene coche y su familia pues está harta de tener que prestárselo constantemente. Por eso Isabel nos pide esta tarde el coche que regalan abierto. Hola, soy Isabel y este es mi coche. Perdona prima, pero este coche es mío. El único coche que tengo es este que está pintado aquí en el suelo. No tienen el coche porque hace tiempo ya se lo chocaron. ¿Que por qué quiero un coche nuevo? Llevo a la niña al cole caminando, la traigo caminando. Yo es que veo los coches en la calle y yo digo, si fuera mío. Siempre estoy pidiendo favores. Me lo merezco, me lo merezco. A que tengo el peor coche de Canarias. En abierto siempre estamos pendientes de lo que necesita nuestra gente. Por eso esta temporada abrimos una ventana para que ustedes nos pidan lo que quieran. Yo necesito. Pues sí, es muy sencillo. Ustedes nos llaman al programa y nos dicen qué necesitan. Nosotros intentaremos, como siempre, echarles una mano. A lo mejor necesitan una cama nueva, no sé, una lavadora, un vestido para fin de año. Lo que les haga falta nos llaman y nos lo piden. Hola, soy Aiza y necesito un dentista. Hola, me llamo Lidia y yo lo que necesito es una bicicleta. Hola, soy Eso. Y yo soy Omaira. Necesitan una lavadora. Yo necesito un plato de ducha porque cuando nos duchamos se nos sale toda el agua. Me llamo Mari Carmen y necesito una gafa de vista para poder coser. Y yo necesito una ayuda urgente para bajar de peso. Yo lo que necesito es una cuna y ropita de bebé, biberones, lo básico. No, porque ahora mismo no tengo nada y estoy a punto de darlo. Hola, soy Onelia y necesitamos un cambio de luz. Not really sure how to feel about it, something in the way you move. Makes me feel like I can't live without you. It takes me out the way, but I want you to stay. Bueno, esta tarde no piden nada para ellos, a pesar de que tienen muchas necesidades. En realidad piden para alguien que todavía no ha llegado, Carmelo. Se trata de una familia humilde de Gran Canaria que va a recibir a alguien nuevo en su familia. Alguien nuevo que está a punto de llegar. La familia crece y el que está por llegar necesita esto. Vean. Necesito pañales para mi hijo porque estoy a punto de dar a luz y no tengo dinero para comprar. Cobramos solamente la ayuda de mi pareja que es 426 euros. Y no nos da prácticamente para nada para llenar la nevera porque tenemos que pagar el alquiler, agua, luz. No me da para nada. Mira, esta es la habitación, ya la tengo casi ya toda preparada ya, ya para el nacimiento. Los vecinos se han portado de lujo. Tengo el carrito y los forritos se están lavando. Con los poquitos recursos que tenemos hemos, entre la ayuda de amigos y nosotros, empezado a hacer la habitación. Le he hecho los dibujitos estos a mano. El de Paul también, que me gusta mucho trabajar la madera. Claro, ilusionado porque venga, pero también angustiado porque no tenemos como pagar los pañales y la alimentación de nosotros y en la situación que nos encontramos. Lo que necesito son los pañales porque son los gastaderos más grandes que voy a gastar. No tengo prácticamente nada, tengo de recién nacido, solamente tengo dos o tres nada más que me han dado. Aquí tengo la tarjeta de supermercado que me dan 50 euros y si lo uso para pañales no lo puedo usar para alimentación. Y para pañales, 20 y pico euros que sale, un paquete de pañales de recién nacido me durará una semana y ya recortaría la alimentación. Esta es la cosa un poquito mala ahora, pero a ver si nos ha echado una mano con pañales y lo que sea y a ver a qué salimos adelante. La verdad es que sí. Y vamos a cantar una cancioncita ahora para alegrarnos un poquito. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte al lado mío dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Bueno Ana, es duro saber que en breve vas a ser madre, ya nos dice nuestra compañera Beatriz que está prácticamente ha salido de cuentas. Y qué triste es no poder tener ni siquiera nada, ni siquiera para pañales. Es que no escucho nada. Bueno, parece que Ana no nos escucha. Te está diciendo Estivali que te queda muy poquito para salir de cuentas y no tienes pañales. No, sí, ya tengo 41 semanas y a la semana que viene si Dios quiere ya me lo provocan ya y no tengo nada, casi nada. Ya es que no tengo ni pañales, no tengo toallitas, no tengo nada. Bueno. Y con un sueldo de 400 euros no me da para pagar el alquiler, no me da para pagar nada y menos para el alimento. Bueno, hemos visto la habitación de ese bebé Beatriz, vemos que se llamará Darek, ese niño que vendrá al mundo. Y no sé si Ana no nos sigue escuchando, pero quería saber si tiene miedo de no poder darle un futuro a ese bebé que está a punto de llegar, que dice que la próxima semana le puede provocar el parto, pero que posiblemente pueda llegar antes, todavía hay una semana de plazo. Entonces, ¿hay miedo a no darle un futuro a ese bebé que está en camino, Ana? Sí, la verdad que sí, hay un poquito de miedo, claro, porque sí, porque no tengo donde darle de comer, de alimentarlo, pero bueno, saldremos adelante, intentaremos salir adelante. Por supuesto que sí, Ana, eso no lo dudes, y además con el apoyo de todos nosotros, si podemos, siempre echaremos un cable. Geray está a tu lado. Nos gustaría saber, Geray, estos momentos tan complicados, si han tenido el apoyo de la familia, de amigos, si realmente están solos en este momento tan crucial. ¿Cómo lo están viviendo? No, no lo vi nada. Sí, ¿le puede repetir? Sí, Geray. Sí, dígame. Buenas tardes, nada Geray, que lo están haciendo muy bien, que están peleando, pero nos gustaría saber si además tienen el apoyo de amigos, de familia, en este momento tan crucial. Sí, la verdad que sí, ya como se ve en el vídeo, la habitación ha sido gracias a la Ello y yo, y con ayuda de familiares, de amigos, que todos han aportado un poquito, y la verdad es que ellos también están medio jodillos, y con ayuda de ellos, la verdad que sí, familiares, amigos, aquí le mandamos la gracia. Bueno, pues fíjense que pronto tenemos una llamada de teléfono. Bueno, vamos a recibir esa llamada de teléfono, que es Zuleima. Zuleima, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos llamas desde dónde? De Las Palmas. Bueno, Zuleima, tú has visto la historia de Ana y Geray. ¿Te has sentido cómplice de esta situación? Porque eres madre, ¿eres madre, Zuleima? Sí. Bueno, ¿y qué tienes que aportar a esta familia de Gran Canaria? Pues que tengo ropa de bebé de niños chicos, tengo un montón, y la verdad, para no tirarla, se la ofrecería, porque también me vi en esa situación, pero gracias a Dios tuve muchas dudas. Bueno, Ana. Fantástico. ¿Qué le tienes que decir a Zuleima? Porque hemos visto también tu armario, decías que tenías poquita ropa de recién nacido, ropa de bebé. Sí, la pena es esa, pero que darle muchas gracias a Zuleima, a esa niña, o muchas gracias a la Zuleima, que se la agradeceré siempre. Y nada, muchas gracias. Pues gracias, Zuleima. Muchísimas gracias, Zuleima. Mucho ánimo, que un niño se haga la sonrisa por donde sea. Claro que sí, Zuleima, gracias por esos ánimos, para Ana y para Geray. Bueno, tenemos ya ropa, ropa de bebé para Ana y Geray, para Darek, sobre todo, que es el protagonista de toda esta historia, que está a punto de llegar, pero, ¡ay, que suena un timbre! Está suena de un timbre, ¿verdad? Vamos a ver si podemos acercarnos. Porque tenemos la ropa de bebé, pero todavía nos falta algo por llegar. Bea. Mira, Beatriz, ¿escuchamos un timbre? ¿Qué es la puerta? A ver, es que no escuchaba, sí. Bueno, Beatriz, ¿qué escuchamos? ¿Estamos escuchando un timbre? ¿Es la puerta? ¿Estamos escuchando un timbre? Vamos a ver, no sé si es puerta, a ver, acompáñenme, es que no sé si es puerta, teléfono, ¿qué es lo que es? A ver, miradito. A ver, vamos a entrar. No sé, no sé exactamente. A ver, ¿qué es lo que puede ser? Es nuestra compañera, es nuestra compañera Patricia. Patricia, ayúdala, Beatriz, si pueden, por esta, está difícil, a ver, ¿qué nos trae? A ver, ¿qué es lo que puede ser? Ana, a ver, a ver, a ver, a ver, ven aquí, ¿qué te imaginas que puede haber? Levanten a ver, levanten a ver, ¿qué es lo que puede haber? ¡Venga! ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Qué detallazo! Bueno, aquí hay pañales, Beatriz, para no sé cuánto. Patina, es una sorpresa que le hemos querido dar a Ana, tienes aquí 800 pañales, por cortesía de varias empresas canarias y de particulares, y nada, para los primeros meses de vida de Dare. ¡Muchas gracias! Imagino que es una alegría, ¿no? Están contentos, imagino, ¿no? La verdad que sí, sí, sí. ¿Qué les parece? ¿Se lo esperaba? No, no, eso no me lo esperaba jamás. ¿Qué dice Geray? ¿Qué te parece? Ya has quedado sin palabras, ¿verdad? Estoy impresionado, ¿eh? 800 pañales, Beatriz, ¿eh? Gracias, muchas gracias a todos. Es que son 800 pañales, está diciendo Estima. Eso la para muchos meses. No, la verdad que ya tengo ya pa' más. Y de distintas tallas, ¿eh? La verdad, muchas gracias. Y de diferentes tallas, además, o sea, que van a poder aprovecharlo, pues, bastante meses. Yo creo que sí. Yo muchas gracias a todos, la verdad. Y a su ley. Qué bien, ¿eh? También muchas gracias. Bueno, pues, Ana, Geray, muchísima suerte que salga todo bien en ese parto que está por llegar. Beatriz, transmítele nuestras felicitaciones por adelantado por ese niño que va a venir al mundo la próxima semana con total seguridad, ¿eh? Si le provocan ese parto. 800 pañales. Bueno, ya más tranquila, entonces. Bueno, un poquito nerviosa, pero... Bueno, pues, esta es la historia de Ana y Geray, con final feliz con esos pañales que llegaron, con esa ropa infantil, pero hace dos días también conocíamos la historia de Mari Carmen, que nos pedía ayuda y nos llamó para que le echáramos una mano, Carmelo. Pues sí, si recuerda, Mari Carmen nos pedía gafas nuevas para poder coser y para poder ver. Llevaba 20 años con las mismas que se dice pronto. Nos pidió gafas y las consiguió en directo. Yo lo que necesito es una gafas para poder seguir trabajando yo. Para nebrar la aguja necesito la lupa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Silvia, una buena noticia para Mari Carmen hoy que le podamos dar. Tanto yo como mi hermana estaríamos encantadas de poder ayudar a Mari Carmen, no solo con la gafa, sino con todas las revisiones que ella necesitara. Mari Carmen, a ver esa cara de alegría, mujer. Que ya tiene unas gafas nuevas. Bueno, pues lo han visto ya, llegaron esas buenas noticias para Mari Carmen y en menos de 24 horas pasó esto que van a ver. Buenos días, Mari Carmen. ¿Ya está lista? ¿Qué le falta? Coge el bolso. Bolso, agárrese a mi brazo. Y no pago. Estoy muy contenta que voy a buscar la gafa nueva porque voy a poder coser, porque tengo mucha, mucha ropa a atrasar. Ayer fue un día muy grande, muy grande para mí. Hay gente muy buena en este mundo todavía. La verdad que no me lo esperaba. Y yo puedo trabajar ahora tranquila, ganarme mi dinerito para seguir comiendo. ¿Qué tipo de gafas le gustaría a usted? A mí me gustaría una que me quede bien, que sea oscurita, que yo me sienta cómoda con ella. Cuidado con el escalón. Mira, Mari Carmen, ella es Silvia. Encantada de conocerte. Y muy agradecida contigo. Nada, muchas gracias. Vamos a graduar y a ver qué hay en esos ojitos y a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que se reivisan los ojos? Por lo menos hace más de dios. Hace más de dios. Vale. Tengo siempre los dos ojitos abiertos. Bueno, pues empecemos por la de arriba. Digo más de dios. Maricarmen, le voy a ofrecer una gafa para cerca, que sea fuerte, resistente, de quita y po, que es para coser y para lo que usted la quiere. ¿Qué le parece? ¿Cómo se ve, Mari Carmen? Bien. Vamos a pararle a otra. ¿Y con esas qué tal? ¿Le quedó muy bien esa gafa? Es que me enamoró, ¿ves? De esta, por ejemplo. Vamos a ver Maricarmen qué tal te queda en la gafa. Ahora sí. Ahora sí te veo bien veas. Está adaptada tu cara y ya no se te va a bajar. Quiero darle la gracia a la óptica, el mana Jael Martínez y el programa. Bueno, qué satisfecha se ha quedado Maricarmen con sus gafas. Pero seguimos abriendo la tarde y queremos saber cómo va el chollo del día, Carmelo. Es que la capital tinerceña está literalmente tomada por el chollo del día. Ya se han vendido, atención, más de 2.500 productos. Recuerden que el chollo era tenis o playeras a 9,99 euros y centenares de cholleros se han concentrado en la tienda para llevarle regalos a toda la familia. Mira, los botines, mija, te conseguí los botines. Los que tú querías en blanco, unos ribos. Y para mi marido, ¿para qué no me pelees? Te llevo unos botines, corazón, unos pumas. Tierno, perdóname, no te llevo los botines, te toca la próxima vez. Esto es único, esto es único. Gracias, gracias. Pongan más chollos, por favor. 400 euros con todo lo que hay aquí, yo creo. 400 euros sería lo que tendrías aquí. Oh, sí, sí, 450 euros. Chollo este, ¿no? Chiquitos choyas. Y en pocos minutos le presentamos a esta tinerfeña que siempre tiene que pedir prestado el coche a su familia. Esta tarde está dispuesta a convencernos de que es la ganadora del coche que regala en abierto. Hola, soy Isabel y este es mi coche. Perdona, prima, pero este coche es mío. El único coche que tengo es este que está pintado aquí en el suelo. No tienen el coche porque hace tiempo ya se lo chocaron. ¿Que por qué quiero un coche nuevo? Llevo a la niña al cole caminando, la traigo caminando. Yo es que veo los coches en la calle y yo digo, si fuera mío. Siempre estoy pidiendo favores. Me lo merezco. Me lo merezco. A que tengo el peor coche de Canarias. Y nos preguntamos, ¿qué ha pasado en esta calle Canarias en donde más de 20 mujeres se han quitado el sujetador? La respuesta, en pocos minutos, en abierto. Y ya saben que esta tarde concursamos en Puente a la Cola. Quien gane podrá viajar gratis de la mano de Vinter Canarias. Vayan pensándose la respuesta a esta pregunta. Tiene un minuto para decirme en qué año empezó Vinter Canarias a unir la Gomera con el resto de Canarias. ¡Ya! Bueno, aparece ahora mismo en pantalla. Lo verán enseguida si quieren casarse en abierto y que la boda no les cueste ni un solo euro. Ya saben que pueden llamar al teléfono gratuito del programa en 9100-257. En abierto te quiere casar. ¿Te gustaría celebrar la boda de tus sueños en el lugar más parecido al paraíso? Ese lugar existe y es este. Bienvenido al lugar de tus sueños. Tu ceremonia en un lugar maravilloso rodeado de naturaleza para que tu boda sea perfecta. Ya lo sabes, te esperamos en la gran boda canaria. La boda de tus sueños. Bueno, y la temporada pasada fueron muchas las parejas las que nos pidieron una boda gratis, Carmelo. Pues sí, Estivali, si te parece vamos a recordar algunas de esas singulares historias de amor y momentos que se quedaron en la memoria de este programa. Hola, me llamo Juan Carlos, soy de Las Palmas, de Gran Canaria. Hola, soy Juan, tengo 49 años, vivo en Tenerife. Hola, me llamo Yolanda, vivo en Gran Canaria. Hola, soy Elena, soy de Gran Canaria. Estoy en la memoria de mi pareja y quiero casarme. Y quiero casarme con la persona más maravillosa que he conocido en esta vida. Estoy deseando casarme con mi pareja. Y mi sueño es poder casarme con mi flamenquito. Como ven, este es Rubén, es mi pareja. Llevamos 11 años juntos y estoy locamente enamorado de él. Y quiero casarme con el chicharrero más maravilloso de la isla. Ella me ha dado una familia y felicidad, vamos. Nene, si logramos casarnos en la boda en abierto en la tradición canaria, te llevo hasta el altar en brazos. No me lo creo. Pues te llevo. Te llevo hasta el altar. No me lo creo. Aunque me estoy llorando. Dios mío, se atrevió. Te llevas lo más grande que hay en mí. No te vayas, no. Esto va a estar en serio, ¿eh? Te quiero más que a mis ojos. Te quiero más que a mi vida. Por ti soy capaz de hacer cualquier cosa. Te voy a dejar que me escojas la ropa para que me vistas totalmente de femenina. ¡Qué guapa, mi niña! Yo sé que es mentira, con la sinceridad con que tus ojos me miran. Yo por casarme soy capaz de hacer mi expresión con ella encima. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, venga, Cari, ocho, venga, dos más, nueve y diez. Por conseguir la boda contigo soy capaz, aunque lo odie a muerte, de bañarme con la voz fría. Te quiero. Yo para Juan Carlos soy capaz de correr con estos tacones y correr hasta donde está él y decirle que se te quiere casar conmigo. ¿Te quieres casar conmigo? Bueno, pues estas son algunas de las parejas que pasaron la temporada anterior de en abierto, pero ya saben que el 22 de noviembre ya tenemos nuestra primera gran boda. Tenemos fecha. Estamos ya cerrando los preparativos, Carmelo. Sí, la ceremonia la protagonizará la pareja ganadora. Los van a ver a continuación, son Shashirasi y Tanausú, dos enamorados de Tenerife que esperan ansiosos para darse el sí quiero. Una emotiva y espectacular boda que emitirá en directo, en abierto y a la que asistirán medio centenar de invitados. Eso sí, toda Canarias estará presente en esta boda. Queda muy poco para la gran boda canaria. En pocos días, Shashirasi y Tanausú se darán, si quiero, en este entorno espectacular. Una boda por todo lo alto. Coches de caballo y limusina para la llegada de los contrayentes. Glamurosos trajes para los novios diseñados para lucirlos el día más importante de su vida. Un menú canario con todas las exquisiteses de la tierra. Fuegos artificiales, música en directo, una boda al aire libre en un entorno del sueño. La televisión canaria hará un gran despliegue para contar en directo como una joven pareja de las islas celebra el día más importante de su vida. El 22 de noviembre, Shashirasi y Tanausú será marido y mujer. Están todos invitados. En abierto te regala este coche. Si crees que tienes el peor coche de Canarias y necesitas urgentemente cambiarlo por un automóvil nuevo como este, no dudes en marcar el teléfono gratuito del programa. 900-100-257. Entre todos los conductores de Canarias que nos llamen, tú podrías ser el ganador de este maravilloso coche. Muy pronto este vehículo, con todas las comodidades, tendrá un nuevo dueño. Ya tenemos coche. Buscamos conductor. Llámanos. Bueno, y en esa búsqueda estamos. No tiene coche. Depende de su prima y de su sobrina para moverse a la hora de hacer cualquier gestión. Van a conocer a Isabel. Es la candidata de la tarde para ganarse el coche que regala en abierto. Hola, soy Isabel y este es mi coche. Perdona prima, pero este coche es mío. El único coche que tengo es este que está pintado aquí en el suelo. No tienen el coche porque hace tiempo ya se lo chocaron. ¿Que por qué quiero un coche nuevo? Llevo a la niña al cole caminando, la traigo caminando. Yo es que veo los coches en la calle y yo digo, si fuera mío. Siempre estoy pidiendo favores. Me lo merezco. ¡Me lo merezco! Me lo merezco a que tengo el peor coche de Canarias. Bueno, ya han visto que Isabel es divertidísima. Yo me he quedado con muchísimas ganas de conocer más sobre Isabel y su familia. Vamos a conocerla un poco más porque hay que decir que esta conductora no puede permitirse el lujo de comprar un coche y tiene que pedírselo a su prima y a su sobrina. Y ahora verán cómo están un poco ya cansadas de prestárselo constantemente. Y es que Isabel no es quien tenga el peor coche de Canarias, es que ni siquiera tiene coche. Hola, soy Isabel y este es mi coche. No, 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 perdona prima, pero este coche es mío. Bueno, vale. Empiezo de nuevo. Hola, soy Isabel y este es mi coche. Perdona tía, pero este coche es mío. Bueno, vale. El único coche que tengo es este que está pintado aquí en el suelo. No tienen el coche porque hace tiempo ya se lo chocaron. ¿Que por qué quiero un coche nuevo? Porque lo necesito. Me ha salido trabajo y no lo he podido coger. Llevo a la niña al cole caminando, la traigo caminando. Mi sobrina, ¿me dejarías el coche? Ahora mismo no, porque tengo que ir a trabajar, no es imposible. Llama a Yuri, a ver. No me llama para beber café, me llama, por favor, préstame el coche. Mira, quería pedirte un favor. ¿Tú serías capaz de prestarme el coche? Imposible, imposible. Siempre estoy pidiendo favores para que me lleven a las tiendas, donde tengo que ir a las tiendas. Yo es que veo los coches en la calle y yo digo, si fuera mío. Y cuando no, pues ir en guagua. Quiero un coche ya. Ella necesita el coche, pero por sus medios económicos no se lo ha podido comprar y por eso se merece ganar ese coche. Necesito, necesito. El coche de en abierto tiene que ser para mi prima Isabel. Así más lento. Me lo merezco. ¡Me lo merezco! ¿A que tengo el peor coche de Canarias? Pues veremos, Carmelo, si se lo merece porque Carla ya está con ella. Carla, ¿quién tiene el peor coche de Canarias? ¡Hombre! ¿Cabe alguna duda? ¡Isabel! Pero bueno. Pero parece que ella tiene coche, ¿eh? ¡Qué lo hace! Parece que tiene el coche de lo realista que es este coche con matrícula en abierto. Pero... ¡Hola, Isabel! ¡Hola, Isabel! Fíjense, quiero que vean, no se pierdan aquí la hinchada. Isabel, tú te lo mereces porque la necesita. ¡Basta de caminar! Pobre Isabel, se está convirtiendo en toda una atleta de tanto caminar. Vive en el campo y necesita el coche. Ha perdido incluso trabajo, la pobre, por no tener vehículo. ¿Y qué coche tiene el de su imaginación? ¿El que pintó de presentar el reportaje? Pues qué imaginación tiene, Carla. Carla, por cierto. ¿Verdad? ¡Vive! Bueno, ¿quién fue la última en prestarle el coche? Porque hemos visto que depende mucho de su sobrina y de su prima. ¿Quién ha sido la última que le ha prestado el coche? Vamos a preguntárselo. ¿Cuál de las dos ha sido la última en prestarle el coche? ¡No! ¡Ella! ¿Y cómo estás? ¿Ya estás harta o no de prestarle el coche? Estoy cansada y lo necesita, por favor. Y lo sorprendente de todo es que ellas se quejan de que no la llaman para beber café o invitarles a una tacita de café, sino para que le presten el coche. ¿Pero para qué? ¿Para qué se lo presto? ¿Para ir a llevar a la niña al cole? ¿Para ir a hacer alguna compra? ¿Para qué se lo prestaste el coche? Pues se lo he prestado para recoger la niña en el cole, para ir a comprar, para ir a trabajar. ¿Estás todo el rato pidiéndolo? Isabel, Isabel, dinos por qué necesitas este coche, por favor. Porque me ha salido trabajo, no lo he podido coger porque no he tenido coche. Estoy con la niña para el colegio, voy, vengo caminando siempre, pidiendo favores para donde tengo que ir. Y qué va, soy una pasada, bastante aburrida. A ver, ¿te lo mereces Isabel? Sí, sí, me lo merezco, sí. Mira que ama, mira que ama. Isabel. Me merezco. Isabel. Es para mí, para mí. A ver, ¿qué va a hacer Isabel esta tarde para ganarse el coche que regalan abierto? A ver, lo queremos saber. Bueno, bueno, que vamos a hacer un duelo, vamos a hacer un duelo, una carrera. Qué miedo. Vamos a demostrar que aunque no tenga coche, es una, bueno, una conductora maravillosa. Vamos a ver si es verdad. ¿Quién? Vamos a prepararnos todos, atención. Chicas a sus puestos, aquí la prima y la sobrina, cada una a su coche. Isabel, mira tu puesto, venga la hinchada, todo el mundo colocado, los dejamos preparados. Conta en línea, no hagas trampas, ¿eh? Eh, 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 Isabel, atrás, atrás. Isabel va con ventaja, claro. No, 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 de eso nada. Preparado, listo, ya. Venga, adelante, Isabel. Uy, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se bajan del coche? Ay, que no funciona. Bueno, abrio, que va a ganar Isabel, ¿eh? Que la otra mamá, que no, que no. Va ganando. ¡Isabel! Tenemos ganadora. Bueno, Isabel se lo merece, sin duda. Ha ganado esta carrera. Y esto no es todo, esto no es todo, que también... Qué bueno. Ah, que no queda aquí, Carla. Para demostrar, claro, claro. A ver, a ver, a ver, que han organizado un baile para demostrarnos que se lo merece más que nadie. Vamos a ver ese baile, chica. A ver. A ver ese baile. Uy, esta coreografía, yo la veo muy desorganizada. Pero no escuchamos nada, Carla, a ver, ¿qué se oiga? El baile del perrito, que dicen que lo practican mucho las verbenas y que querían hacerlo para nosotros aquí. Pues que empiecen a bailarlo. ¡No se lo merecen! ¡No se lo merecen! ¡No se lo merecen! Ya se les ha ido la letra, Carmelo. Ya nada, hay más ilusión. Está muy desbordada. ¡No se lo merecen! ¡No se lo merecen! ¡No, qué va, qué va, qué desastre! Se han dejado llorar por la emoción, Carla. Está entregada para la causa. Escuchamos, Carmelo, mira. La estamos viendo bailar ya. Bueno, lo que estamos viendo es que es una gran letra, porque no se cansa de saltar, de tanto caminar, tanto caminar, tanto sin coche la pobre Isabel. Y fíjense qué ritmo tiene aquí ella y toda su familia, que se ha reunido aquí, también los amigos, para apoyarla. Se está quedando sin aliento, dándolo todo. Bueno, con pompones, que bien se lo han preparado todos sus amigos, todos los familiares de Isabel, para que se gane este coche de enabierto. ¿Qué ánimo le están dando a esta candidata de este coche en la isla de Tenerife, Carla? Va a ser muy, muy difícil de superar. Yo tengo claro que Isabel tiene el peor coche de Canarias. ¿Cómo lo ven ustedes? Que por no tener, no tiene coche, Carla. Lo tiene solo de cartón. Que haya mucha suerte. Bueno, pues deseamos toda la suerte del mundo a Isabel. ¿Cómo se lo pasan, eh? Bueno, y Carla, que ya ha defendido algunos candidatos, pues la verdad que cada día se hace esto más insuperable, Carmelo. Bueno, llega el momento de meternos ya de lleno en el chollo del día, es el momento. Pues sí, porque la gente es muy madrugadora y ya desde esta mañana la gente estaba volcada con el chollo del día. Lo van a ver a continuación porque el negocio, bueno, tiró la casa por la ventana. Ya había centenares de personas que esperaban desde anoche para comprar tenis o playeras a 9 euros con 99. Y a esto ahora les podemos decir que más de medio millar de compradores han pasado por la tienda tinerfeña. Menudo éxito. Bueno, chicas, organización Patri, Silvia, al calzado. Rosy, llana, la zona de chándal, camiseta. Begoña, con la zona de Onil. ¡El PSK! ¡El PSK! Ánimo que vamos, podemos por todos. ¡Viva el chollo! ¡Viva! ¡Viva el chollo! Buenos días a todos, gracias por la espera. Y ahora vamos entrando de 20 en 20, por favor. Vale, señoras y señores, suena la bocina, comienza el chollo del día. ¿Preparado? ¡Vamos! ¡El chollo! ¿Qué estás buscando tú? A ver. Yo estoy buscando unos teis. ¿De qué color? Unos negritos. ¿Qué número? 46. Con la pata te gastas, entonces, ¿no? ¿Qué va? La pata igual que la cabeza. Venga, vete buscando que te lo quitan, ¿eh? Vamos a ver. Cualquiera empuja ahora. Yo no quiero coger carga ahora. ¿Qué le dio también? ¿Qué has comprado? Mira, me falta mi yerno. Lo siento, yerno. Sé que es tu cumpleaños, me faltó para ti. No importa. Yo busco por otro lado y que hay más chollo. No te preocupes. Te llevo una camisa puma que está de guapa, guapa. Yo, un par de tenis para los chiquillos. Sí. ¿Pasí cogiste algo, ¿no? Claro, esto. Un guapo es eso, ¿eh? Unos ribos. Calidades. Por 10 euros. Bañado a los estrenos. Mira, los botines, mija, te conseguí los botines. Los que tú querías en blanco, unos ribos. Igual que los días rey. Y para mi marido, ¿para qué no me pelees? Te llevo unos botines, corazón, unos pumas. Oye, ¿es la primera vez que vienes a un chollo? ¿Qué te ha parecido? El chollo, señores, el chollo, el chollo. Mañana voy a otro chollo. Y a otro chollo. Y a otro chollo. El chollo, el chollo. Te río un montón. ¿Quién no? Perdóname, ¿eh? No te llevo los botines, te toca la próxima vez. A ver, un clásico de los chollo. ¿Tú qué te has llevado? No, todavía no he acabado. Síñamelo, a ver, ¿qué has cogido? No estoy ni de puta madre. ¿Cuánto cuesta? 9,99. Nunca habías comprado esos precios, ¿no? Hombre, claro que no. ¿Te sabes los números de los zapatos o no? Sí. A ver, por ejemplo, tu sobrino. El 35. ¿Para tu madre? El 37. ¿Y de tu padre? El 39. ¿Y el tuyo? El 36. Bingo, encantado bingo. Este es el 42. Te dije, consígueme un 43 y no me lo buscaste. No hace caso, ¿verdad? No, no, no me hace caso. ¿Tú qué número cogiste? 42. ¿Y el otro 43? Estás al lado del 42. Yo tampoco te voy a buscar los tuyos. ¿Tú eres el vigilante de todas estas compras? Tres mujeres distintas. Una para que veas tú lo que te voy a contar aquí. 400 euros con todo lo que hay aquí, yo creo. O sea que aquí costaría habitualmente una tienda, por lo que tú calculas, unos 400 euros. Sí, más o menos. 400 euros sería lo que tendrías aquí. Sí, sí. ¿Tú qué has cogido para ti? Yo nada, para mí no es nada. ¡El Choyo! Choyo este, ¿no? Loco va. 24, 25 y 30. Y su tiquito por si tiene que cambiarlo. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos, gracias. ¿A qué hora llegaste? A las 6 y media. ¿De la mañana? De la mañana. Espérame, ¿para quiénes son todos esos que tienes en la mano? Para los niños, para mi hermana, mi prima. No vayas a quedar sin los tuyos tú, ¿no? Hombre, si no me llevo los míos, ¿para qué vine? ¿Ha merecido la pena esperar? Claro que sí. ¿Con quién viniste? Con la bruja, con mi madre. ¿Qué número busca? Es 5. Ayúdale. Vamos a buscarse el tuyo. Ahora le busco una de niña porque para ella no está allá. Tú estás bueno, tú un choyazo. ¿Son dos pares en zapatos y llevas? 10 por lo menos. ¿Pero cuántos llevas aquí? No sé, no sé. 4, 5 llevo. No tengo ni idea. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 5. ¿Cuántos? 2, 3, 4, 5. 5 cajas. 10 pares. ¿Cómo? 5, 5 cajas, 10 pares. Tú un choyazo. 2 por 5, 10. ¿Cuántos llevabas? ¿Cuántos pares? 5 pares. 5 pares. 2 por 5, 10. Está buena. ¿10 qué? 10 pares. ¡Ajubini! ¡El choyazo! Y luego un mazo vino y agárrate, amigo. No nos cansamos de hacer felices a miles de personas cada día con los chollos. Y aquí están los productos estrellas, los productos codiciados, las zapatillas, los tenis, las playeras de marca a 9,99 y también la ropa deportiva que están viendo que teníamos a 1,99. Así que menudo chollo. Bueno, y si quieren participar de nuestro programa a través de Twitter, aquí ya ven el hashtag, lo van a ver enseguida, del chollo del día por si quieren enviarnos mensajes de todo lo que está ocurriendo, de todo este fenómeno social que estamos haciendo por toda Canarias con nuestro chollo del día. Y nos vamos aquí hasta la tienda del chollo, allí sigue Raúl y vamos a ver, Raúl, hasta ahora cómo está la tienda en Tenerife. Bueno, pues la tienda hasta ahora, Estíbali, ya puedes comprobar, sigue llegando gente a esta hora de la tarde, en el chollo que comenzábamos a muy temprana hora de la mañana. Siguen habiendo artículos, que yo entiendo también que ha sido una de las inquietudes que ha traído la gente también a estas horas, porque todo el mundo aquí lo crea que han madrugado, también hay mucho chollero de tarde, hay mucho chollero de tarde. Tengo que recibir preguntas, Estíbali y Carmelo, quiero las preguntas de ustedes. Bueno, próximamente, ¿cuántas prendas vendidas, Raúl? Vale, muy bien, buena pregunta, tengo que buscar, mira, tengo a Beni por aquí, Beni, que casi que estaba, que parece que te, Beni. Bueno, agotada, agotada, pero bien. ¿Cuántas prendas aproximadamente se han vendido hasta esta hora? Yo he calculado por lo menos unas 3.000 prendas. 3.000 prendas. 3.000, 3.000, no llevo, por lo ponemos 3.000, 3.000, no hemos parado, mucho calzado, mucha ropa, mucho, mucho, no hemos parado de reponer, nada, agobiantes, pero bien, bien. Lo que más la gente pedía que son, ¿calzados? Sobre todo calzados, mucho calzado, se han vendido mucho calzado, sí, calzado, chanda, hemos ido reponiendo, estamos constantemente, sí, mucho chanda, camisetas, de todo, de todo, la verdad, estupendo, de todo. Bueno, gracias, Beni, te dejamos seguir trabajando porque está ella agobiada en el fondo donde estaban los calzados esta mañana, si se dan ustedes cuenta, vamos a acercarnos por este lado. Y además quedarnos con las personas que a esta hora de la tarde también siguen, te escucho, Carmelo, ¿eh? Y con todo lo que se ha vendido Raúl, todavía quedan productos, ¿eh? Sí, pues sí, todavía quedan productos, Carmelo, como puedes comprobar, siguen apareciendo las cajas, también sigue escondiéndose la gente por aquí detrás. Voy a ir, si te parece, bien que esta señora que está por aquí creo que ha llegado de tarde, hola, buenas tardes, usted no vino por la mañana, ¿verdad? No, 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 que va, que va, que va. ¿Qué le ha pasado, que no madrugó usted? Pues que tuve que hacer un montón de cosas, una mujer trabajadora tiene que hacer un montón de cosas. ¿Has conseguido algo a esta hora de la tarde? Pues sí, mira, tengo unos tenis para el niño, para el pequeño, que me vienen del 10, porque en el colegio no quieren sino colores azules y blancos. Manía, le ha dado al colegio los tenis blancos y los azules, ¿no? No quiero decir el nombre del colegio porque... No lo digas, no lo digas, no lo digas que si no después le cambia el color por tu culpa, ¿y cómo te enteraste el chollo? No, no, no es que le cambie el color, sino que es muy rígido. Es muy rígido, como nosotros, parece un colegio militar. Cuéntame lo último, ¿cómo te enteraste el chollo? Pues me enteré ayer porque estaba viendo la televisión, estaba echada en casa. ¿Qué chollo era el de ayer? A ver, el chollo era el del microondas. Se acuerda, se acuerda. Es muy fiel, ¿eh? Bueno, me tengo que ir, así que vamos... El lote completo. El lote completo. Aquí estamos, el lote completo, que estamos del lote completo. Sigan quedando algunos artículos, nos contaba Bene que va a estar la tienda hasta altas horas de la noche abierta, así que vamos a decirle adiós a Carmela y Estíbalis que están por ahí. Chao, Carmela y Estíbalis. Vale, a los dos, ¿eh? Así que... Los veo, ¿eh? Y además, es que no me queda otro remedio. Gracias, muchas gracias. Como estoy en casa casi todas las tardes, no me queda otro remedio. Qué mal sonó eso, no me queda otro remedio. ¿Te gusta, no? Hombre, es que me gusta. Claro, a mí no me queda otro remedio que trabajar con ustedes, Carmela y Estíbalis. El trabajo muy cansado. A mí no me queda otro remedio que trabajar también con ustedes, Carmela. Gracias, Raúl, gracias. Bueno, qué felicidad estamos dando a toda esta gente en Santa Cruz de Tenerife, pero en breve ya vamos a saber dónde estará el chollo de mañana, el chollo del día. Pero antes, ponte a la cola, Carmelo. Pues sí, ponte a la cola. Es el concurso que hacemos cada día en la cola del chollo. Está en juego dos billetes de Winter Canarias para volar entre las islas y dos billetes para viajar por el mundo en un avión como el que van a ver a continuación. Lo van a ver ahora. Cada tarde, ya van a ir a nuestro programa. Hay que agacharse, Carmelo, porque pueden chocar con nosotros y ya llega ese avión de Winter, ¿eh? Va a aterrizar aquí mismo en esta mesa, ya está la pista preparada. Ahí lo vemos. Y Patricia, lo van a ver a continuación, saca de nuestra cola del chollo a un concursante de la tarde. A ver si suerte y vuela con Winter. Vamos a verlo. Comenzamos concurso de ponte a la cola. Hoy elegiremos a alguien también. ¿A quién vamos a elegir? Y ese alguien tiene que ser la persona que más edad tenga de la cola. Eupelia, ¿es usted la que más edad tiene de la cola? Yo creo que haciendo... Yo tengo 15 años. ¿Usted tiene 15? 15. Pero ellos dicen que usted es la que más edad tiene. Claro. Tú miras las caras, la más nueva soy yo. Está usted dentro del concurso Ponte a la Cola. ¿Está decidida para responder a la pregunta, Winter? Sí. Entramos en el concurso, ¿verdad? Lanzarote. ¿Te irías a Lanzarote? ¿Y eso por qué? Porque me encanta. Me encanta viajar. ¿Estás preparada? Sí. Tiene un minuto para decirme en qué año empezó Winter Canarias a unir la Gomera con el resto de Canarias. Y el tiempo comienza ya. Repito pregunta. Tiene un minuto para decirme en qué año empezó Winter Canarias a unir la Gomera con el resto de Canarias. ¿No se le ocurre nada? Dice que formó el aeropuerto. Una fecha, diga fecha. 1990. No sabemos, ¿estás segura? ¿Estás segura de que esa es la pregunta todavía? Queda tiempo, queda tiempo. 1900. Queda tiempo, usted piénselo. Piénselo bien, tiene 35 segundos ahora mismo. ¿Estás segura de que puede ser eso? ¿Con qué fecha cree? ¿Con qué fecha cree? 1900. Ya me olvido. Diga una fecha, hay tiempo. Todavía queda un poquito de tiempo. 1995. ¿Estás segura? Se está acabando el minuto. ¿Nos quedamos en esa fecha? ¿Qué fecha? 1995. Pues vamos a resolver. Y la respuesta es incorrecta. Incorrecta. 1999. Tranquila, porque esto no acaba aquí. Esto sí que usted no lo sabía, ¿verdad? Sí, no. Como no ha acertado la pregunta, Vinter tiene una oportunidad de seguir concursando sola o con compañía. ¿Decide concursar sola o con compañía? Con compañía. ¿Y a quién elige? Esta chica tía. ¿La conoce usted? Sí. ¿Quién es? Tamara. Tamara, pero no es su abuela, no hay parentesco familiar. ¿Se conocen del chollo? También. Un billete para cada una que tenemos de Vinter Canarias. Y se trata de elegir entre pregunta o prueba de audacia. ¿Qué deciden? La prueba. ¿Prueba de audacia? Vamos allá. La prueba consiste en que tienen un minuto para reunir diez sujetadores de la cola. La chica está quitándoselo. Hasta yo me lo quito. Y el tiempo comienza ya. Tiene que ser rápido. Tienen solo un minuto. Un sujetador. Ya vamos consiguiendo dos. ¡Van por 29 segundos! ¡Van por 29 segundos! ¡Van por 30 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 segundos! han conseguido que no se lo han podido quitar no la mara ofelia estos billetes no han podido ser para ustedes pero bueno seguimos con el chollo del día no en la cola así que ponte a la cola y ponte a la cola bueno pobre ofelia que se queda sin sus billetes de winter canarias otra vez será carmelo vaya la verdad que sí pero tengo que decirte estival y es que este concurso que se celebraba ayer en la cola del chollo que ofertaba microondas bueno pues el equipo de investigación de esta casa estival y ha descubierto que doña ofelia lejos de deprimirse por perder el concurso ponte a la cola hoy seguía con ganas de chollo porque la localizado ahí la ven imagen comprando hoy en el chollo del día de santa cruz de tenerife esta mujer es una chollera se pierde una regla y como ven se hace la ruta de los chollos de en abierto escuchen porque dice que ya la conocen hasta en caracas bueno y ofelia no sé si la veremos mañana nuestro chollo pero es uno de nuestros chollos favoritos esos que hacen historia atención las palmas de gran canaria mañana llega el chollo de las cañas de pescar antes costaban 110 euros mañana y sólo mañana cañas y carretes a un precio récord a 8 con 80 euros esto sí que es un chollo el chollo del día lo tengo yo caña de pescar que antes costaban 50 euros ahora 3 con 90 carretes de pescar que antes costaban 30 euros ahora 4 con 90 caña y carrete a 8 con 80 alicates abranillas que antes costaban 12 euros 1 con 99 alicates de remachar antes 30 euros ahora 4 con 50 venga niños rumba distrimar les esperamos esto será mañana a las 7 de la tarde solamente falta saber diray a dónde hay que ir para comprar estas cañas tan baratas ahí te vemos que viene acompañado para capturar una pieza como esta es necesaria sin duda tener una buena caña y precisamente de eso va el chollo del día de mañana por eso estamos aquí en distrimar en las palmas de gran canaria en la urbanización nueva isleta calle joselius guerra de armas número 2 donde se va a celebrar uno de los chollos del día tito me vas arreglando el pescadito ya luego de que el aguante mientras perdonen pero carlos te pillamos aquí ya solucionando todo el material para mañana el chollo así es preparando todo el tema de las cañas y los carretes que cañas vamos a tener pues mira habrá cañas de todo tipo cañas de aire cañas de orilla y cañas de embarcación que antes costaban hasta 50 euros bueno para ahora 3 con 90 3 con 90 la caña así es 3 y otro producto también tenemos pues además de las cañas tenemos carretes como estos que antes costaban 30 euros ahora a 4 con 90 4 con 90 es decir si hacemos la suma carrete y caña 3 90 4 90 a 8 con 80 el combo de caña y carrete pues está muy bien porque ya esto es un chollo de los que no se pueden perder pero aún distrimar ofrece más exactamente alicates a veranillas como este que antes costaban 12 euros ahora 1 con 90 y alicates más profesionales como este que antes costaban 30 euros ahora 4 con 50 bueno no se lo pueden perder estamos en distrimar recuerden bien la dirección calle joseluis guerra de armas número 2 en nueva isleta en gran canaria vengan y pesquen mañana con nosotros el chollo del día gracias yera y queremos un nuevo récord con las cañas de pescar porque sabemos que es todo un éxito carmelo joseluis guerra de armas número 2 nueva isleta mañana a la cita de la tarde en gran canaria pues será hasta mañana que vendremos para contarles todas esas historias que nos pasan y nos preocupan aquí los tienen para que les haga falta adiós que descansen gracias